...en uno de los estados más perjudicados de todos los Estados Unidos por el coronavirus. Y lo sumamos a Eduardo Martínez que es analista internacional y con ellos dos vamos a compartir este tramo de vivo el domingo. Los saludamos, ¿cómo están chicos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, arranquemos con Nueva York, ¿no? Sí, sí, porque la verdad que es una situación que está muy complicada realmente. Queremos saber, bueno, cuáles son los números que tenés hoy y qué es lo que se espera a partir de ahora. Bueno, a ver, la ciudad de Nueva York, buenas tardes, antes que nada, tuvo 22 muertos, pero 22.000 muertos. Pero hay una buena noticia, recién salió el gobernador Cuomo de Nueva York a decir que solamente en el día de hoy 437, lo cual sigue mostrando una pequeña baja todos los días en lo que refiere a muertos y a hospitalizaciones. Obviamente que es terrible, pero dentro del desastre hay algo positivo, ¿no? Sí, lo bueno es que va a la baja, porque la verdad que 437 muertos es terrible lo que estás contando. Nosotros no se nos... Sí, sí. Recién estaba diciendo el alcalde de Iblacio que seguramente la ciudad para recuperarse va a necesitar los 20 meses de su gestión y quizás aún más y que recién va a haber, él quiere hablar positivamente cuando haya 14 días de que se mantenga la situación de baja, ¿no? Claro. Te voy a contar algo, Pablo, que seguramente a ti te interesa lo bien de Intratables. La ciudad de Nueva York soltó 2.000 presos. Sí. Por supuesto, y muchos cayeron por reincidencia. Muchos. Muchos, obviamente, nuevamente aprendidos. Y nuevamente... Teniendo en cuenta lo que pasó en Argentina, por eso me parece que es un dato importante. Acá en la provincia de Buenos Aires solamente soltamos 900 de cualquier tipo. Estamos hablando de violadores, asesinos, cualquier tipo de delincuente. Y ahora estamos pendientes a soltar a muchos más, ¿no? Bueno, pero los de Nueva York, que son residentes y que vuelven, salieron con algún tipo de control. Me imagino que como mínimo una pulsera electrónica o algo de eso, ¿no? Por la tovillera o la pulsera electrónica. Y hace un rato nomás, hace un rato, cayó alguien por violación, que también había caído por violación antes. Pero los violadores son reincidentes siempre. Es increíble. Y allá con tovillera electrónica, reincidieron. Acá no siquiera tenemos tovillera electrónica para todas las personas, para todos los presos que soltaron. Acá dentro de todo, dentro de este desastre que uno ve en Nueva York, lo institucional sigue funcionando. Por ahí algunas provincias, algunos estados se mueven un poquito, pero generalmente lo institucional, lo político, lo policial, la justicia sigue funcionando normalmente, ¿no? Vos hablás de un número a la baja, pero a su vez muy, pero muy alto. ¿Cómo sigue la situación? ¿Con cuarentena? ¿Con cuarentena flexible? ¿Sin cuarentena? ¿Cómo son los próximos días? Lo que se refiere al estado de Nueva York, hasta el 15 de mayo sigue con distanciamiento social obligatorio, no menos de seis pies. Hay una multa ahí simbólica de mil dólares que evidentemente nadie la ha cumplido porque la policía te hace correr. Pero lo cierto es que la gente está en la casa, la gente se cuida, incluso dentro de sus casas cocinan con distintas herramientas cada uno. Pero cosas de no tocarse, de no contaminarse, dejan la ropa afuera, solamente se mueve gente en los supermercados. Y en los supermercados incluso hay mucho distanciamiento, ¿no? Uno ve que no se puede chocar con nadie, que todo el mundo se va corriendo. Obviamente que, a ver, en todos los barrios está brava, solo en mi barrio yo tengo 600 muertos, lo cual hace que uno ya conozca gente. Hace dos días falleció, por ejemplo, la persona que me dio mi primer trabajo en el 2002, en una radio falleció hace dos días y, bueno, uno cuando empieza a verle la cara a esta tragedia se pone un poco más complicado, ¿no? Seguro. Bueno, lo sumamos entonces a Eduardo Martínez. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, queríamos saber, bueno, primero cómo ves vos todo el contexto, ¿no? De lo que está sucediendo y después particularmente lo que está pasando con el Mercosur. Es un tema que hablamos, pero me gustaría tener tu opinión también. A ver, yo creo que la Argentina en este contexto mundial, y es bueno parar la pelota en este momento después de la extensión de la cuarentena, de ver cómo estamos, ¿no? Es decir, pararnos y ver el caso, por ejemplo, que están contando de Nueva York y a nivel mundial. Y nosotros en la Argentina tenemos muy buenas noticias y muy malas para poder reflexionar de acá para adelante. La muy buena es que hace tres semanas que la Argentina está en el puesto 53 de cantidad de casos en el mundo. Claro. Y no se movió. Y si vos lo llevás a Latinoamérica, está en el noveno puesto hace tres semanas. Y no se mueve. Bueno, ahí hay una trampita, que es que no se estaba testeando mucho en Argentina. La verdad que lo que se testeaba era muy poco. Ahora que se empieza a testear más, es probable que aumente la cantidad de casos, bastante, y no tenga que ver con que haya un cambio de situación, sino con que se testea más, básicamente. Claro. Pero también, por ejemplo, capaz que la cuenta más real que uno debería hacer es por la cantidad de población que tiene. Ahí la Argentina pasa al 66. Y se mantuvo muy lineal, realmente. Es decir, no hubo grandes problemas hasta ahora. La otra buena, porque después tenemos de las muy malas, ¿eh? Claro, estas son las buenas, ¿eh? Estas son las buenas. A ver, la otra buena es que, capaz que no es un dato muy conocido, pero la Argentina comparte con Cuba un podio de cantidad de camas disponibles por población. Por ejemplo, cada mil habitantes, Cuba tiene 5,2 camas, la Argentina tiene 5. Para que nos damos una idea, Brasil tiene 2,2. Es decir... Estamos bien en camas de terapia. Estamos bien en camas en general. De salud en general, sin contar las camas que se han agregado ahora, que son un poco más improvisadas de alguna manera, pero con tecnología, ¿no? Es decir, que se hicieron justamente por el coronavirus. Sí, y que es más de aislamiento o de resguardo que otra cosa, ¿no? Ahora, esas son las partes interesantes. Son buenas, digamos, ¿no? No hubo agravamiento en tres semanas. Si nosotros lleváramos el decreto de Alberto Fernández a nivel mundial, y hasta podríamos abrir cosas, ¿no? Es decir, ahora la parte mala. La parte mala fue lo que salió en estos últimos días. Compartimos el podio mundial con España de la cantidad de personal de la salud infectado. 14% de nuestros casos son personal de la salud. Muy alto. Es, a ver, es un récord mundial. Es decir, evidentemente ahí estamos haciendo mal las cosas. Hay algo que está mal, evidentemente. Sí, sí, sin duda. Y no los estamos protegiendo como se debería, ¿no? Claramente. Algo está mal. Bueno, nosotros estamos teniendo problemas ahora, por ejemplo, la segunda buena noticia con el tema de los geriátricos. Si bien la cantidad de casos es preocupante por nosotros mismos, porque nosotros estamos sufriendo el dato, y quizás a nivel comparación a nivel mundial no lo es, porque la mitad, por ejemplo, de los infectados de Europa, 40 y algo por ciento, son de geriátricos. De toda Europa. Es un número, pero descomunal. Nosotros no estamos tan ahí, pero la verdad que esto está creciendo muy rápido en Argentina. Es una pésima noticia. Es decir, el personal de la salud y el tema de los geriátricos son las peores noticias que ha tenido Argentina. Sí, sí, sí. Y ahora te subo una mala. Una cuentita que todavía no hicimos después de que habló Alberto Fernández. Alberto Fernández ayer, más allá de esto de los paseos que se está discutiendo, dijo, tenemos previstos dos periodos más. Dos fases más. Dos fases más. Esto nos lleva a cuarentena hasta el 7 de junio. A ver, de aquí al 7 de junio hay cosas que se van a ir abriendo. Sí. De a poquito. Pero nosotros tenemos que hacernos la idea que hasta nuestro día de periodista, ¿no? Como mínimo vamos hasta ahí, en cuarentena pase tal. Yo te digo que como mínimo. Claro. Mínimo. Es decir, si esto, si la curva no se dispara, si los seguimos achatados. Porque nos pone... Claro, el punto es nuestro día, el 7 de junio. Pero, atención, porque algunos hablan también, el mundo, algunos en Europa dicen, che, la cuarentena primaveral. Y acá algunos dicen la cuarentena otoñal. ¿Por qué? Porque a medida que no encontremos la solución, dependeremos un poco de cómo va atacando el virus distintas partes y si hay un rebrote o no, como dicen los chinos. Mientras tanto... Claro, bueno, de hecho, Alemania se estaba preparando para el rebrote. Claro. Mirá Alemania. Claro. En Italia hay mucho enojo con la apertura. La gente salió. En España también salieron... Hubo algunas aperturas y salieron demasiado. Y había enojos en las últimas horas, realmente no estaba resultando bien eso. Y la verdad que tenemos que empezar a convivir con los distanciamientos. Es decir, hasta en una apertura de cuarentena tenemos que empezar a convivir con los distanciamientos. Ahora, vos hablaste recién, Eduardo, del tema de los geriátricos. Y me gustaría hablar también con Mauricio de ese tema. Porque en Nueva York, tres de cada cuatro muertes... No, perdón. Una de cada cuatro muertes se produjo en un geriátrico. Entonces, me gustaría saber, ya que ustedes tienen un diario del lunes también, porque la verdad que están más adelantados. Más adelantados. Afortunadamente para nosotros, ¿qué se hace al respecto? ¿Qué se está haciendo hoy al respecto? Ok, acá la solución es simple y esto es opinión, y hoy lo dijo el gobernador Combo. Son los testeos. Ya se están haciendo 20.000 por día, piensan aumentarlo a 40.000 y habilitaron a todas las farmacias. Ustedes saben que en Nueva York y en todos los estados hay farmacias por todos lados. A que lo realicen los testeos, los testeos, le manden a los laboratorios, las farmacias, lo manden a los laboratorios y ahí está el resultado. ¿Y por qué? Porque todos tenemos que saber quién está infectado hasta que no aparezca una vacuna. Esa es muy simple, ¿no? Claro, exacto. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Vas a una farmacia y tenés que tener una receta o vos te lo podés hacer solo? No, no. Sale 119 dólares. ¿119? Obviamente que si uno se siente, está enfermo y va al hospital, ellos te hacen y te sale totalmente gratis. Pero lo cierto es que sale ese dinero. ¿Y cuál es la cuestión? Yo conozco mucha gente, mucha gente que se enfermó y hubo una información del Estado, una encuesta que hicieron de 3.000 personas que testearon. Pero el 13% dio justamente con coronavirus, lo que da que podría haber 2 millones y medio de personas infectadas y no lo sabe. Terrible. Acá serían unos 14.000 pesos. Acá hicimos el test rápido que llegó de China, 400 en una estación, y los 400 dieron negativo. Sí, o sea, que no tenían... El test rápido del que habla Paulo es el que lo que busca son anticuerpos, o sea, son aquellas personas que han sido infectadas y que se han curado y quizás ni siquiera sabían que habían estado infectadas. Exacto. Nosotros hemos cubierto eso y decíamos, qué bueno, le dio negativo, hasta que un médico nos dijo, no, qué malo que le dio negativo, porque lo ideal es que te dé positivo, porque significa que tuviste el virus, no lo viviste. Seudo inmunizado. Claro, ni te diste cuenta y tenés anticuerpos, aunque no te garantiza, como dice Carolina, el hecho que no sabemos si se repite o no la enfermedad. Te cuento que acá hay mucha gente, Paulo, pero mucha gente que conozco que tuvo el virus, que estuvo enferma, que estuvo en su casa, que no fue al hospital y que no es parte de la estadística oficial. Claro. Ah, claro, mirá. Totalmente. Mirá. Sí, y eso acá también, seguramente. De hecho, hay personas a las que sí han estado enfermas graves, que sí han muerto y que se las han enterrado y todo, sin saber que tenía coronavirus. Sí, bueno. ¿No? Porque no se hacen los chicos después. Hay muchos médicos que te hablan de que personas que han sido, claro, que dicen que es neumonía típica o neumonía de algún tipo y que en realidad lo que tenía era coronavirus. Bueno, en el caso puntual. Un pequeño conflicto entre Cuomo y Trump, justamente por eso Juan dijo, dijo, no se mueren todos de coronavirus. Y Cuomo dijo, no, se están muriendo de coronavirus, ¿no? Claro. Aquí tuvimos en Parque Avellaneda un caso donde el señor Luis, realmente, después de la muerte de su mamá, hizo todo lo posible y lo logró para cambiar el certificado de defunción, porque decía, problema respiratorio, cuadro de neumonía, y la señora murió de coronavirus. Y lograron cambiarlo, porque además en una comunidad, como es un geriátrico, vos no podés estar cambiando un resultado, porque de eso depende la evacuación o no de un lugar. Un hombre embalsamado de Estados Unidos, Argentina, con la situación... Acá, claro. Acá trajimos también una persona con coronavirus y sabemos que una persona cuando muere hay que cremarla, porque lamentablemente sigue contaminando. Y lo llevaron por tierra, hasta Miami. Sí, no sé cuántos kilómetros recorrió. Y son un día y medio viajando. Los aviones no salen de Aerolíneas Argentinas desde New York, salen desde Miami. Claro. Cuando además tiene todo un protocolo particular y específico cuando una persona muere de coronavirus, para que no se... porque sigue infectando. Sigue contaminando. Para que no se sigan infectando a las personas. Claro. Y las personas que trabajan en las funerarias y todo eso aquí ha pasado también en Vicente López. Eduardo, a nivel mundo, ¿qué estás viendo con la pandemia? ¿Vamos ajustando la situación o todavía está todo muy, muy, muy desequilibrado? No, todavía... A ver, la situación está lejos, muy lejos de ser controlada, ¿no? Nosotros tenemos, para darnos una idea, casi el... yo te diría el 35 o 40% de los casos solamente en cuatro países. En todo el mundial, ¿no? Es decir, eso siempre es preocupante porque vemos que eso... por más que algunos de esos números se van estabilizando, la cantidad de casos es bestial, digamos. Nosotros, por ejemplo, el último número que tenemos de ahora, ¿no? Estamos casi llegando a los 3 millones de contagiados y lamentablemente, lamentablemente, estamos llegando a cambiar nuevamente el número de muertos. Lo hemos pasado en 200.000 hace poco. Es decir, que la situación sigue siendo muy grave. Si uno ve a nivel mundial, el mapa está prácticamente todo pintado aún. Sí, 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 sí. Y hay un elemento más que también es muy bueno poderlo charlar con personal de la salud que a veces nos visitan en el canal. El hecho de que, por ejemplo, en este momento hay 1.700.000 personas que están o internadas o reponiéndose en su casa en el mundo. Es decir, hay un gran porcentaje de personas en este momento transitando la enfermedad en el mundo. O sea, de los casi 3 millones, 1.700.000 en este momento o están internados o lo están pasando en sus casas. Están transitando el peor momento de la enfermedad. Más de la mitad. Más de la mitad. Claro. Entonces, si uno entiende que la situación está lejos de solucionarse, la Organización Mundial de la Salud está cambiando las noticias todos los días. Ahora está esto que dijo de que, bueno, en realidad uno no está del todo inmunizado. En realidad, ojo con que me parece que viene una segunda ola. Es decir, todo esto vino ocurriendo en las últimas 72 horas. Entonces, es muy difícil realmente hacer pronósticos a nivel salud y eso desprende a hacer casi imposibles los pronósticos a nivel económico. Bueno, y vos decías, la información es minuto a minuto. La experta en pandemias de la Casa Blanca adelantó que en Estados Unidos va a haber medidas de distanciamiento social hasta fines de septiembre, por lo menos. Sí, seguro. Por lo menos hasta fines de septiembre. A mí me llama la atención. ¿Qué cargo tiene la señora? Es la experta en pandemias de la Casa Blanca, Deborah Brink. La experta en pandemias. Por venas, la coordinadora de salud, en realidad. Claro, con todo respeto. Pero todos tiran fechas cuando no sabemos qué va a estar pasando con el antídoto para el virus. Porque yo digo, el 8 de... Y que antes del año que viene no puede estar, supuestamente. Acá decimos, el 8 de diciembre vuelve el fútbol. No sabemos si vuelve. El 8 de diciembre vuelve... No podemos marcar nada. Me parece que son cuestiones como para mantenernos en una expectativa. ¿No? Hace unos días, América estaba lanzando la primicia de la vacuna en Oxford. Pero ya el viernes anterior, Wall Street se levantó de una manera impresionante porque un laboratorio anunció por sobre lo bajo que tendría la vacuna y salió todo el mundo a invertir en ese laboratorio. Claro, claro. Mirá lo que puede cambiar un supuesto anuncio que tenga cierta veracidad porque va atado nada más y nada menos que a Wall Street. Pero yo digo, debe ser para generarnos expectativas a todos porque todos los días alguien pone una fecha que es incumplible hoy. Porque yo puedo estimar mucho a la señora desde el punto de vista profesional, pero digo, ¿de dónde saca que hasta ese día vamos a tener distanciamiento y al día siguiente no lo vamos a tener? No, y lo mismo cuando alguien dice que tenemos la vacuna ya lista. La realidad es que con, no sé, por lo menos con todos los expertos que hemos hablado nosotros nos dicen que una vacuna no puede estar lista ahora nunca. Porque hay tiempos biológicos que impiden que se termine una vacuna y se pruebe. No, los testeos, ¿no? Exactamente, los testeos y todo. Tiene que, o sea, mínimo un año, un año y medio, apurando todos los tiempos lo máximo posible. El director de Alegia de la Casa Blanca salió a decir que está preocupado por la segunda ola de contagios que podría ser alrededor de septiembre cuando arranca el otoño acá. O sea que lo que dijo la experta en pandemia, dice en el diario, no sé, usted me dice experta en... Coordinadora de salud. Coordinadora de salud. Era la campaña en la conferencia de prensa de Trump cuando dijo, según él, una broma, lo dijo el otro día, de que habría que... No pareció una broma, no pareció una broma, avisémosle a... Igual seamos respetuosos, fundamentalmente yo, si hay una experta en pandemia, si no habla en estos momentos, ¿cuándo va a hablar, no? Hay que decir algo, ¿no? Eduardo, y a nivel economía, a nivel relaciones, ¿cómo ves el mundo? Porque pareciera que nos iguala, por supuesto que nosotros estamos muy mal desde hace mucho tiempo y algunos tienen otras fortalezas, pero todo el mundo mira a todo el mundo, ¿no? A ver quién encuentra un camino económico, social, sanitario, estamos muy parejos en ese aspecto, ¿no? A ver, la pandemia lo que generó es la polarización de actitudes. Vas a tener de las actitudes más solidarias a nivel geopolítico a las más bestiales. Podemos pasar de no podemos dejarte solo a la solidaridad de una tarántula, ¿no? Es decir, y esto está pasando en casi todos los grupos políticos y económicos a nivel global, ¿no? Es decir, el G20 totalmente peleado, discusiones dentro del Mercosur, es decir, todo esto se está dando en todo el mundo. No es que nosotros, cuando hablábamos recién del Mercosur, no es que a nosotros nos pasa nada más. Cada uno está viendo su propia realidad y cómo se puede insertar. La verdad es que está todo tan parado, tan, tan parado. Los charlamos creo que la semana pasada. Nosotros en 15 días tenemos que terminar de resolver el tema de la deuda. Están las idas y vueltas en las negociaciones, nos quedan 15 días. Sí, nada más. No queda nada. Es decir, bueno, también uno puede ser pillo y decir, bueno, le quedan 15 días a los otros para tratar de ver cómo nos cobran, ¿no? Es decir, pero lo cierto es que en el medio de esa situación, la Argentina entra en default y creo que el mundo se tarde de dar cuenta, no sé, ¿qué? De acá, un mes, dos meses. Claro, hoy no es tema de atención del mundo, decís. Porque supuestamente vos, cuando caes en default, lo que haces es cerrarte el mundo de alguna manera, los préstamos o todo. Ahora está el mundo cerrado totalmente. Sí, sí. Nadie le vende un tornillo a nadie. Porque recién hay una pequeña reapertura en China que viene de a poquito, muy de a poquito, intenta hacerlo en algunos lugares focalizados, Europa, como lo está intentando Alemania, como lo está intentando Italia, moverse por ahora internamente en su economía. Pero esto lleva mucho tiempo, la verdad que... Sí, sí, sí. Es decir, hay un default mundial. Esto traemos bastante. Hay un default mundial donde todos tenemos que arreglar los números. Buena frase. Buena frase, default mundial. Sí, Mauricio. Nosotros tenemos un default particular, además. Nosotros tenemos un default maravilloso, increíble. Yo diría histórico y que de alguna manera es clarísimo. Es decir, realmente, y no es una irresponsabilidad esta frase, realmente el problema más grande lo tienen los que nos tienen que cobrar, no nosotros que tenemos que pagar. Que pagar. Sí, pero si nosotros no nos va a prestar nunca más nadie nada, no nos va a prestar nadie nada, tenemos un problema también. Porque al mismo tiempo tampoco generamos riquezas desde Argentina, no promovemos las exportaciones. Hay un montón de cosas que también nosotros podríamos arreglar internamente que harían que quizás nos vaya mejor. Absolutamente, no tenemos que reordenar nuestra propia economía para mostrar algo para afuera. Es decir, nosotros tenemos pocas cosas que mostrar, en realidad. Nosotros cuando podíamos empezar a mostrar algo, nos agarró la pandemia. Es decir, que no pudimos mostrar nada. No pudimos mostrar un plan económico, no podemos mostrar nada. Exacto. Ni siquiera a un bonista le podemos decir, mirá, nuestro plan económico. No, podemos mostrar nada, nadie puede mostrar nada. Sí, sí, sí. Esa es la verdad. Entonces, nosotros estamos al borde del default por no poder demostrar en el medio de una pandemia nada como nadie lo puede demostrar. El problema es que nosotros estamos obligados a demostrar. Exacto. Mauricio, perdonanos, ¿sí? No, está bien. A mí me da la impresión, y acá lo dicen muchos especialistas, que la globalización tal cual la conocimos se va a acabar. Los gobiernos van a volver a ser proteccionistas, van a pelear hacia adentro, no van a ser hacia afuera. Y fíjate que es un hecho diferente a lo que vive la gente, porque la gente se ha vuelto más solidaria, más comunicativa. Pero me parece que los gobiernos van a mirar hacia adentro y no hacia afuera. Sí, sí, cuidando un poquito más, porque acá lo que marca Eduardo es cierto, la incertidumbre general. Amigos, a los dos un abrazo grande, que tengan un buen domingo, y ojalá que si nos vemos el domingo que viene, sea con mejores noticias que este, ¿eh? Con buenas noticias, sí. Gracias. Esperemos que sí. Un beso grande. Saludos, saludos a mi pueblo, general Belgrano. Muchísimas gracias, ¿eh? Chau, chau, a los dos. Muchísimas gracias.